Si, es como la cría, si no le podemos regalar los tiramos, se tira, inyección, eso es tremendo ¿Sabes a quien tendrías que decirle eso vos que estuviste en la casa y vos dais fe de como tenían los perros yo? Y doy fe como tienen los perros, a quien obviamente, ¿sabes a quien tendrías que avisarle eso? Al culo de Wettinelli, a ese avisarle como tengo los perros, ¿sabes por qué te lo digo en la vida acá? ¿Sabes por qué te lo digo? Para que me escuchen, porque se lo quiero decir, porque yo se lo quiero decir y él no me da la cara para decirle ¿Por qué no me puede haber corrido a mí? Pero hay una causa atrás también, hay una causa que sería un conductor, no un productor de televisión Ni una posición tomada Gustavo, escuchame una cosa mi gordo, escuchame